Está grabando, pero ahí pueden causar. Hola. Hola, niños. ¿Cómo están? Aquí estoy yo. Hola. Hola. Hola, chicos. Hola, Ángela. Hola, Didier. Hola, Amy. Hola, Didier. Hola, Didier. Hola. Hola. ¿Cómo están ustedes? Bien, dile. Bien. ¿Tienen frío? Sí. Sí, yo también. Aquí en la sala está muy helada. ¿Por qué no están ustedes? Ven, yo los echo de menos. ¿Qué? ¿Quién es ese mono feo? ¿Mamá? ¿Eh? ¿Qué? Mamá. Todo el día dice mamá. Mamá, mamá. Sí, mamá, mamá. Yo les digo no, si la mamá no está. Mamá. ¿Te enoja? Hola, Ángela. Hola. Hola. ¿Estás acostada en tu cama? Sí. Hola. ¿De arriba está Babi? Sí. Hola, Babi. Hola. ¿Cómo estás, mi corazón? Hola. Hola, hola, hola. 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 Aquí vamos a admitir a otra niña más, a la Florencia Valenzuela. ¿Dónde está la Florencia? Aquí. No, sería Ángela. Tú no eres Florencia, tú eres Ángela. ¿Dónde está la Florencia? Florencia, quiero verte. Ven, siéntate. No. ¿Tu paderno? Ya. Se ha ido. ¿Se pueden conectarse? Sí, su webpa. ¿Qué me conectó? ¿Dónde tenemos? ¿Qué? 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 ¿Oigan y quieren venir a la escuela o prefieren quedarse en la casa? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren ir al colegio? Se aburren en las casas, ¿cierto? Babi, qué lindas tus tareas. ¡Hola! Mira a la Ángela, mira. ¡Hola! ¡Hola! Qué lindas tus tareas. ¿Quién te ayudó, Babi? ¿Quién te ayudó a hacer la tarea, Babi? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Quién te ayudó? Mira. ¿La mamá? ¡Mamá! ¿La mamá? ¡Mamá! ¿O la hiciste solita? ¡Qué lindas tus tareas! Y solita porque ella es muy inteligente ¿Cierto? No, ¿cuántas clases? Estoy esperando ¿Ustedes no tuvieron problema con el link? ¿Mamitas? No Aquí hay una mamá que dice que tiene problemas con el link Que lo deriva a otra página No, a mí no, no ingresó el tiro Quizás no la descargó Mi amigo, mira está la Ángela Aquí está mi niño, mi tata ¿Qué? Mamá Mi yacho Aquí está mi yacho ¿Qué es lo que me dice? 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 ¿Tiene una frutita? ¿Quién es? ¿Esta mía? No, si no se conecta Come para él, digamos Pero no hay ningún tipo de sanción ni nada O sea, lo ideal es que se conecten la mayor cantidad de niños posible Porque a nosotros nos llevan un registro de parte del Ministerio de Educación Para ver cuántos niños son los que ingresan ¿No hay que ingresar? ¿Qué es lo que me dice, Pati? ¿El mío? ¡El Martín! Era el Martín No era la Florencia ¿Le pueden poner el nombre del niño más adelante? Donde dice el nombre Donde dice, por ejemplo Florencia Valenzuela Que diga Martín Bahamondes Porque yo ahora los veo que están de cerquita y todo Pero si hubiesen 15 niños Yo a lo mejor las volví a identificar también ¿Ya? Ya chicos, vamos a empezar nuestro día de tareas Ahora vamos a saludarnos Y la Ángela Está muy acostada ahí con la mamá Ay mira, se van a saludar la canción, canta Ya, a la una Yo me voy a parar un poquito No sé si me ven Ya, bueno, ven Ah, pues ya, ven No, mamá Listo, leíme acá el nombre Ahora sí he tenido el nombre tuyo Espérenme un segundito Que voy a ir a pedir ayuda Porque yo estoy sola aquí Entonces no puedo saltar Con el celular Con el celular Voy a pedir ayuda Para que me 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 Ya 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 Pido un minutito Porque necesito que entren más niños Entonces voy a pedir un poquito de ayuda ¿Ya? Oksia Oye, siéntate por favor Sí, ella, ¿cómo se llama? No, ella se llama Mamá Alguien se maneja con esto para que me ayude Elit Pero no entiendo por qué no pudieron estar Mira, lo que pasa es que cuando yo entré a la página Lo que usted mandó Me mandó a una página Lo tuve que descargar Y de ahí recién me pude meterme a Zoom Lo tuve que descargar una página Me hizo descargar algo Y a mí también me hizo descargar una aplicación primero Para poder abrir Mami Exacto Las mamitas aquí dicen que le hicieron descargar una aplicación primero Para poder bajar el La contracción Mira, está la ramira Ya ¿Hasta tu profesora? Sí En mi profesora Santi Santi ¿Qué pasa? Es el genito Lo que pasa es que papitos Que no pueden entrar Y me están diciendo Profe, dame por favor Escrito por el lead De las clases No puedo iniciar el Zoom Yo les mandé Se los mandé ayer Hubo mamás que pudieron entrar Y hay otras Que las deriva a otra página Me dice Se descarga como un archivo Eso Sí ¿Cómo se llama? Zoom Hoy El programa Unas partes de mostrar el Zoom Si no, si se meten en Zoom Métanse en Zoom Y Y Y Métanse ¿Qué es la mamá? La mamá de la Emily La mamá de la Emily está Ay, mira, ahí está Ahí está Con la tía Claudia ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar? No Te diré Porque te veamos la cara A ti también A ti ¿Qué? ¿Qué permitirá que nos unamos? Ah No, no, no ¿Dónde está la cara? ¿Allá? ¿Ahí? ¿Dónde llego? ¿Qué? No ¿Qué? ¡Una Emily! ¡Uh! Ya cayó Mira, hola Ángela Ahí está Bájate la polera Quédate quieta Esa es en realidad Mira para acá ¿Me aprieto enter? Es que el diablo le va a ayudar a ellos ¡Adiós! ¡Adiós! Tú síguenos Ya vamos a empezar nosotros mientras tanto ¿Ya? Mientras la tía aquí me trata de ayudar A poder ordenar este desorden Ya Nos vamos a saludar nosotros ahora Martín A la una A las dos Y a las tres Paraditos todos Esta tarde Nos queremos saludar De la mano de un amigo Me quiero yo tomar Buenas tardes Buenas tardes Esto va a comenzar Con mucha alegría Lila, lila, lila ¡La! Muy bien Muy bien Vamos a ver quién vino Vamos a ver quién no Vamos a ver quién falta En el día de hoy Cuando la tía Me nombre a mí Ven, ven Sí, ya estoy aquí Aquí Eso A ver A ver Que te voy a recordar No Vino La José Farancidio Ven acá Que te van a saludar Se importa que es la cámara ¿Vino Agustín Alexander? Sí Tampoco Vino Benjamín Freddy Me quedo dormido Dijo la mamá Oh, qué mal Quedarse dormido ¿Vino Damián Ortiz? No, tampoco Vino la Sofía Pinto Tampoco Cuando diga la tía ¿Vino cuando diga Emily? Sí Cuando diga la Emily ¿Vino? Sí, sí, sí Vino La Fernanda Vega La Fernanda Vega Tenía que ir a hacer unos trámites Con la mamá Me dijo El Divierza ahí Campos ¿Dónde está el Divierza? No, yo lo agarro Hola Divier Hola Divier Hola Florencia Escobar No, viene la Florencia Escobar No se conectó El Joaquín González Se quedó dormido Y la Nayaret Salvatierra No se conectó tampoco Y el Martín Bahamondes ¿Vino el Martín Bahamondes? Hola Martín Y viene la Emily Rubilar Hola ¿Qué estás Emily? Saluda a la tía ¿Y la Ángela Ollarzún? Saluda Hola 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 ¿Qué estás Mica? Aquí estás Qué bueno Ahí estás ¿Con quién estás Ángela? Aquí está ¿Con quién estás? Aquí estoy Con mi mamá Con la mamá Emily Emily ¿Con quién estás? Mira, ¿con quién estás tú? ¿Con quién estás? Con la mamá Con la mamá ¿Por qué está enojada? No se enoje ¿Y el Didier ¿Con quién estás? Venga Oye 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 Tú piérate Santiago Santiago A ver qué van a hablar Todavía va a ser la tía ¿Ya? Santiago ¿Por qué no habías venido a clases? Sáquese el mute Sáquese el mute ¿Por qué no habías venido a clases? Que se saque el mute Mami Tráete tu bolsita y acuesta Sáquese el mute No, chicos Miren Vamos a ver ahora Los días de la semana Miren Los días de la semana ¿Cuáles eran los días de la semana? Hoy día es viernes ¿Cuáles son los días de la semana? Mira, mira La tía te la enseñó Mira Lunes, martes Lunes, martes Lunes y jueves Hasta el viernes A la escuela voy Sabadito Domingo Me quedé ¿Verdad? Sáquese el mute ¿Verdad? Sáquese el mute Están santo Con mamá y papá Papá Me encanta cómo bailan Bailan súper bonito Escúchenme Ponganle mute por favor A los micrófonos Ponganle mute los micrófonos Me falta Ya, baby Bien Y el santo Gracias Ya Ahora voy a hablar yo Ya, chicos Hoy día es viernes 19 de marzo Del año 2021 Y miren para afuera Vamos a asomarnos con el computador Por la ventana Para ver cómo está hoy el clima Oh, que está raro el tiempo Está nublado Porque ya va a comenzar El señor otoño El domingo El domingo comienza el señor otoño Miren ¿Se acuerdan del señor otoño? Que sopla con todas sus fuerzas ¿Y qué hace con las hojitas? Las botas Las botas Las botas Y las hojas salen para todos lados Y también se caen al suelo Miren ahí Ese es un dibujo del otoño ¿Ven? Ya Ahora me van a escuchar Porque yo les voy a cantar La canción del señor otoño Emily Emily Ya El señor otoño Vino de visita Se vistieron de oro Todas las hojitas El abuelo viento Sopla rezongón Juegan las hojitas Al tirabuzón Esperemos un segundito Ya 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 ¿Ven? Esa era la canción del señor otoño Ahora Le sacan el micrófono Pónganle el micrófono Quiero decir a los niños Para que cantemos todos juntos A la una A las dos Y a las tres El señor otoño Vino de visita Se vistieron de oro Todas las hojitas Canten conmigo El abuelo viento Sopla rezongón Juegan las hojitas Al tirabuzón Ahí se cayó en la boca A ver, a ver Ven para acá Otra 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 Mamita No dije Salió en vivo Mamita Ya Ya chicos Ahora Siéntate hija Mira aquí la tía Ahí está la tía Mira ¿Qué va a mostrar la tía? Profe El papá de la hija Divier Mira Chochochochón Guau Guau Mami Arofe El papá de la hija No se lo acepten Hola 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 Adivinen Chicos Necesito que se queden calladitos ahora Porque vamos a escuchar Un cuento ¿Cuento? Bueno Escucharon un cuento Un cuento Hola Amigos ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Qué bien Yo les vengo a contar un cuento En donde tienen que saber escucharme Para que yo después les pueda hacer preguntas Así que para eso Que apaguen sus micrófonos Y puedan escucharme Apaguen sus micrófonos Y puedan escucharme Gracias niños Hola ¿Saben qué? Yo venía a contarles Va Perdón Me equivoqué de voz Yo venía a contarles Que tengo un amigo Que se llama Pollito Él es Pollito Hola niños Yo soy Pollito Y yo les quería contar mi historia Mi historia es un poco triste Pero después Me pone feliz Sí Porque a mí me gusta ser un pollito feliz Ya Miren Mi historia es De que yo Tenía una vez Muchas ganas De ir al colegio De ir a la escuela Pero a mí me daba miedo Me daba miedo Ir a la escuela ¿Pero por qué te daba miedo Ir a la escuela Amigo Pollito? Porque Los niños Yo tenía miedo De que los niños Me pegaran Y de que los niños No quisieran ser mis amigos No Pero si los niños No hacen eso Los niños No deben de pegar En la escuela ¿Cierto? ¿Cierto? No Y también tengo miedo De que yo no pueda aprender No Porque con la tía Macarena Vas a aprender Y con la tía Erika también Sí Lo que pasa es que Algunos niños Aprenden más rápido que otros Pero todos aprenden al final Ah sí Eso es verdad Sí Es verdad ¿Para qué te quería mentir? Ya Entonces ¿Yo no Voy a tener más miedo Para ir al colegio? No Pero es que a mí me da miedo No quiero ir No No tengas miedo Amigo No tengas miedo Si todos los niños Van a ser tus amigos Ay Pero es que a mí me da miedo A mí me da miedo No No tienes que tener miedo Allá todos los niños Van a compartir contigo Te van a cuidar Pero siempre manteniendo La distancia Por el COVID No tienes que tener Mucho acercamiento Con tus amigos O sea A jugar Pero Cada uno En su puesto Y Sí Pero es que me da miedo El COVID Me da miedo El COVID No Mira Si tú te lavas Bien las manos Y si tú Limpian bien La sala Y si tú Te lavas Las manos Con jabón No tendría Por qué Pasarte nada Ah ya Está bien Te voy a hacer caso Entonces Y voy a ir feliz A mi escuela De lenguaje Que se llama Valle Qué hermoso Y vamos a ocupar Los útiles escolares Y vamos a jugar Saltando Con los hula hula Y vamos a jugar Adentro Y a la afuera Adentro Y afuera Como nos gusta Jugar a nosotros ¿Verdad? Sí Todas esas cosas Vamos a hacer Y te vas a dar cuenta Que lo vamos a pasar Muy bien Pero también Te voy a presentar La escuela Para que así No te dé miedo Para cuando Tengas que ir Así que ahora La vamos a conocer Vamos a ir a conocer La escuela De lenguaje Valle Hermoso Ok Sí Yo quiero ir a conocerla Bravo Bravo Chao niños Chao Me voy a conocer La escuela De lenguaje Valle Hermoso Chao niños Que estén muy bien Un besito Chao 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 Ya niños Les gustó El cuento Hágame así Con el dedito O así O saquen los micrófonos Necesitia 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 Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que les gustó Ya Entonces ahora Vamos a ir a conocer La escuela Vamos a ir a conocer La escuela De lenguaje Esta es nuestra sala Para que las mamitas La conozcan Mamitas Vayan conociendo También la sala Aquí están Nuestras bacterias Nuestros COVID-19 Los COVID Ah Pero yo no puedo salir Sin antes Ponerme mi mascarilla Perdón Tengo que ponerme Mi mascarilla Voy a ponerme Mi mascarilla No puedo salir Ahí vamos Miren qué linda Mi mascarilla Niños Es una mascarilla Que nos hicieron Especialmente Las tías A la escuela De lenguaje Ya Nuestra puerta Cuesta Que se Que se Ya Miren Esta es la otra Sala La otra Sala De la escuela De lenguaje Esta es la sala Del otro Medio mayor Pero nuestra Sale Más bonita Más bonita Más bonita Si Miren Miren aquí Estos son Nuestros baños Cierto Aquí están Nuestros baños Los baños Cierto Donde hacen pipí Donde hacen pipí Las niñas Donde se lava Las manos Donde se lava Las manos Donde hace pipí Acá hay unas oficinas Pero esas oficinas Están cerradas Y están Todas trabajando Allá Allá También Allá Vemos Mira La tía Vivi ¿Viste? La tía Mari La tía Fé Hola 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 ¿Y más Tenemos por Acá A ver Tenemos Más Salas Donde Están Las niñas Más Grandes Está Una tía solita y trabajando la tía nueva chiquillos muy encantada trabajando la tía Karina hola niña hola y ahora los voy a llevar a la parte que más les gusta a ustedes la parte que más les gusta a ustedes es el patio miren acá esta es la parte que más les gusta a ustedes ¿qué parte es esta? miren el patio el patio de la escuela aquí vienen a jugar sus clubes y lo pasan súper cachilufi miren con los refalines ahí está la escuela hay muchas cosas en la escuela pero lo más importante que ahora vamos a ir a la sala y vamos a ir a jugar a la caja mágica la caja mágica hay cosas que ustedes van a tener que descubrir ya miren eso también es parte de la escuela la tía haciendo un aula mira mira la tía haciendo un aula permiso permiso ya ahora vamos a ver una caja mágica en donde hay unos útiles escolares con los que nosotros hemos trabajado nosotros hemos trabajado con muchas cosas de este tiempo aunque no lo crean hemos trabajado con cuadernos ¿qué qué? ¿qué hay un cuaderno ahí? a ver que me muestre muéstrame un cuaderno todos muéstrame un cuaderno ¡viene Emily! ¿qué hay un cuaderno? ¡je the girl! 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 muy bien ya yo aquí tengo una caja mágica miren una caja mágica ¿está bien? una caja mágica voy a ir metiendo las manos y sacando unas cosas miren ¿Quién sabe qué es? Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué es? Una goma ¿Una goma? Para borrar Muy bien, las mamitas tienen que ir apoyando Las preguntas que yo le hago a las tiendas ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Son útiles de escolar ¿Qué es lo que es? Aquí tengo pinceles Tengo trápeces Tengo trápecina Tengo tijera Tengo muchos útiles de escolar Otro, otro Miren esto Sacapunta Sacapunta Muy bien ¿Para qué me sirve sacapunta? Sacapunta Mira, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Sí? Pegamento 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 ¿Para qué me sirve el pegamento? ¿Para qué me sirve? Pegamento 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 A ver, otro, 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 otro. ¿Para qué me sirve el lápiz? Para el otro, para este. ¿Para qué me sirve el lápiz? ¿Para qué me sirve el lápiz? Para pegar también. Santiago, mira. ¿Para qué me sirven las tijeras? Para recortar. Para recortar, muy bien. Te vas a caer, te vas a caer. Siento que bien que te vas a caer. ¿Qué es eso que tengo aquí? Mira ahora, otra cosa. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? Espera, dile. Espera. Para. Espera. ¿Para qué me sirve la tempera? Para pintar. Para pintar, excelente. Pintura. ¿Para qué me sirve el lápiz? ¡Polchera! ¿Para qué me sirve la mochila? ¡Polchera allá abajo! Para guardar las cosas. Para guardar. ¡Polchera! 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 Siendo ahí para hacer lo que conmigo es otra vuelta, pues. Conmigo para que no se me mueva aquí porque los papis ya... ¡Muchos! ¿Qué es? Con atención ¿Qué es? Pero ¿por qué eres así? Mi querido todo el día Siente bien Siente bien Ahora todos Escuchen Papitos Por favor Pónganle luces Pónganse Todos me van a traer Un pegamento El que sea Puede ser cola fría O puede ser O el que sea Todos me lo traen, por favor ¡Bien! ¡Bien, Babi! ¡Súper rápido! ¿Qué más tiene un pegamento? ¡Bien, Ángela! ¡No, Emily! ¡Emily! ¡Bien, Emily! ¡Bien, Emily! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo! ¡Ah, no tiene ya! ¡Bien, Pepe! Entonces vamos a cambiar Todos me van a traer Atención Una goma Una goma De borrar A ver ¡No, rápido! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡A buscar una goma! ¿Quién encontró una goma primero? ¡Yo! ¡Bien, dijo yo! ¡Bien, Florencia! ¡Bien, Florencia, desactiva el micrófono! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién es Alejandro Escobar? ¿Quién es Alejandro Escobar? ¿Quién está ahí? ¿Quién es Alejandro Escobar? ¿Quién es Alejandro Escobar? El papá de la Florencia ¿El papá de quién? De la Florencia Escobar Ah, de la Florencia, ok, ya, ahora sí Muy bien, ahora, atención Muy bien Todos me van a traer Estoy pensando, estoy pensando Una Témpera 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 ¿Tiene una témpera? ¿Toma? Témpera, témpera Eso, témpera, témpera 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 Bueno, estas más o menos Son las clases que nosotros hacemos aquí adentro Pero con mucho más desorden Ustedes comprenderán que los niños se mueven mucho más No se mantienen sentados, por supuesto Porque todavía están en proceso de habituación Eh, pero son muy participativos Ya, les gusta mucho jugar Todo tiene que ser a través del juego Porque si no, si ustedes lo sientan así Por largos periodos para que hagan las tareas No las van a hacer Ustedes tienen que estar Supervisando que los niños hagan las tareas No hacérselas Tratar de enseñarles Si yo les digo Rellena con pelotitas No es la idea que ustedes le hagan la tarea de las pelotitas La idea es que ellos desarrollen el movimiento de pinza Y desarrollen la motricidad fina Para que después eso les permita tener una mejor prensión Del lápiz Para poder pintar Para poder dibujar Y a la larga para poder escribir Cuando lleguen a primero básico O a kinder ¿Ya? Entonces, eso Apoyarlos también en la comprensión de órdenes Porque muchos de los hijos de ustedes Tienen un tel mixto Un tel mixto significa que tienen problemas de comprensión Además de otras cosas más ¿Ya? Y al tener problemas de comprensión Hay que enlentecer el lenguaje No hay que hablarles así rápido Porque si no, el niño no va a entender La instrucción que yo le estoy dando ¿Ya? Y otras cosas Bueno, agradecerle a los papitos que me pudieron mandar Útiles de aseo Porque son súper necesarios ahora Por el tema del COVID ¿Qué más? Ah, bueno Y decirles que esta semana Nosotros y todo el mes de marzo Estuvimos viendo el tema De De la escuela Y los útiles escolares Por eso es tanto el hincapié Con láminas Con cosas concretas Preguntarles ¿Cómo se llama? ¿Para qué sirve? Eso se llama funcionalidad ¿Ya? Y sobre todo Ampliar el nivel del vocabulario ¿Ya? Ampliando el nivel del vocabulario Ustedes les pueden mostrar El instrumento El elemento concreto Y ustedes después le preguntan ¿Cómo se llama esto? ¿Para qué sirve? Y después le pueden preguntar Incluso si es que hablan más Después le pueden preguntar ¿Y cómo es? ¿De qué color? ¿De qué tamaño? Para que ellos así Vayan desarrollando más Y más La metría de la oración ¿Ya? Bueno Y eso sería todo papitos No sé si hay alguien que tenga alguna duda Que me quiere preguntar Ahora Profe Aproveche Dígame ¿Quién me habla? La mamá de Florencia Como yo le comentaba La Florencia está en Valparaí O sea en Viña con el papá Y la Florencia realizó igual El trabajo de ¿Lo quiere mostrar? De lo que le pusieron Claro Y ella lo quiere mostrar Por supuesto No hay ningún problema Ya profe Ahí la dejo Ya A ver Florencia ¿Qué hiciste? Saque el micrófono ¿Cómo? Saque el virus A ver Yo no veo bien el virus ¿Se ve bien o no? Se quedó pegada la imagen Sí Se quedó pegada la cámara Sí Señor virus ¿Dónde está señor virus? Sí Alejandro La pantalla está en negra Yo la veo a ella Pero la veo congelada Está en negro Ahí se mueve un poco No se le gusta la niña ¿Qué mascarilla? La niña Ella es un niño Ahí está Ahora se ve El niño y la niña Usan mascarilla Esa Está en sí La niña Y la está tomando Ah ya Ahora entendí Uno está Sin mascarilla Y el otro está con mascarilla Sí Ahora entendí Muy bien Muy bien ¿Y quién los hizo? ¿Le ayudaste al papá? Florencia ¿Le ayudaste al papá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Listo? ¿Listo? ¿Lo hizo mi amor, Florencia? Mamita de Florencia, ¿es de por ahí? Sí, dígame tía. Ya. Ya tía, yo le voy a explicar un poquito. Que el papá tiene el teléfono malo. Miren, lo que tiene ahí arriba se supone que es el virus. Tiene una persona que es la mujer que está sin mascarilla y el hombre que está con mascarilla. Y el hombre que está sin mascarilla, se supone que es el superhéroe el que le dice usen la mascarilla para que siempre estén protegidos. Que no pueda el virus atacar a ellos. Ya, ahora entendí. Ya, muchas gracias por haberse preocupado. De igual manera, eso se agradece mucho. Ya, igual, yo creo que la otra semanita la flor ya vuelve nuevamente porque el papá la tiene que traer de nuevo a Santiago. Ojalá, porque tengo que evaluarla también, es la única que me falta. Ya, ya. Así que yo creo que el sábado por ahí ya me la trae el papá. Así que muchas gracias y voltea. Ya, y gracias a ustedes. Ya chicos, les dejo que tengan un buen fin de semana. Refuercen el vocabulario de los útiles escolares para que sirven, como se llaman. Chao, tía Adiós. Chao. Y que descansen. Chao, Ángela, preciosa. Chao, tía Adiós. Chao, Rami. Chao, Martín. Chao, Emily. Chao, Santi. Chao. Chao. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Chao.